Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Gabriel Soto gana demanda a Laura Bozzo y lo presume con documento. Recientemente, el actor Gabriel Soto mostró el documento que comprueba que le ganó una demanda por daño moral a Laura Bozzo. Desde hace más de un año, Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a Laura Bozzo, esto después de que la conductora hablara mal de la pareja, sobre todo de la actriz, pues aseguró que por culpa de Irina Baeva, Gabriel Soto había terminado su matrimonio con Geraldine Bazán. Tras el largo proceso legal, se ha establecido que Laura Bozzo perdió la demanda. Aunque hace algunos días en una audiencia se dictó que Laura Bozzo perdió la demanda que interpusieron en su contra Irina Baeva y Gabriel Soto por no presentarse, sin embargo aún faltaba dictar un veredicto. Ahora Gabriel Soto publicó un documento con el que confirmó que la peruana perdió la demanda. En dicha publicación se puede leer, para los que se creen con derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa, aquí está el resultado. Una batalla más ganada, la libertad de expresión tiene límites. Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia, escribió el actor en la descripción de la publicación. En dicha publicación Gabriel Soto compartió un fragmento del documento en el que se establece que él e Irina Baeva ganaron la demanda, por lo que Laura Bozzo tendrá que hacerse responsable de sus acciones, sin duda un problema legal más que enfrenta la peruana, esto después de los problemas fiscales de los que se le acusa. Por otra parte, durante el programa Sale el Sol se mencionó que aunque no se sabe el paradero de Laura Bozzo, la conductora deberá pagarle a Gabriel Soto e Irina Baeva la indemnización tras perder la demanda por difamación, amenaza y acoso. De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Laura Bozzo deberá indemnizar por daño moral a la pareja. El abogado de ambos actores expresó que el monto monetario dependerá de un proceso que determinará sus ingresos, contratos con televisoras o marcas que pueda tener Laura Bozzo. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.